Belilla de Ebro regresa este fin de semana a la Antigua Roma para recrear, para celebrar las nonas. Siempre se hace a principio de mes, Vanessa, sois las vestales. Sí, vestal máxima y vestales. ¿Qué representa esta fiesta? Pues a ver, la fiesta de las nonas representa para nosotros el volver a la Antigua Roma. El tenemos el yacimiento Lepida Celsa y pues un poco darle valor a lo que tenemos aquí en el municipio, algo que nos representa. Llevamos un año de muy duro trabajo y la verdad somos muy pocas personas en un pueblo tan pequeño que la gente nos está apoyando y lo que llevamos es, nos emocionamos. ¿Quién eran las vestales? Las vestales son las encargadas de cuidar la llama sagrada del templo de Vesta. Vesta era la diosa de la llama y era la diosa de la familia. Entonces las vestales son como digamos ahora las monjas, parecido, y son las que se encargaban. Había una que era la gran vestal, que era la máxima sacerdotisa y era como la jefa. Luego estaban las vestales, que eran seis, y cuidaban la llama sagrada, que no se podía apagar nunca. Iban descalzas y llegaban a hacerle eso. Ahora ya han llegado y están en el templo haciendo las ofrendas. Es una fiesta muy bonita además, que en cierto modo formamos parte de ella en su tiempo. Hace unos años hicieron un taller de empleo y restauramos las ruinas romanas y a raíz de eso ya empezaron con todo. No somos de aquí, somos de un pueblo de cerca de Gelsa, pero esto es muy bonito de ver. Esta fiesta es una de las nonas de los romanos. Y estas chicas lo han hecho ellas y ahora cada año hay más. Muy bien, me encanta. Me encanta porque así el pueblo lo promocionan un poco y es bonita. Y la verdad que el grupo de Hércules se esfuerza muchísimo, pero mucho. Porque pensamos que es una iniciativa bastante importante, que puede dar mucho reancia al pueblo. Y el grupo de los trabajos de Hércules se lo toman con mucho rigor. Y por eso nos ha parecido, nos invitaron y hemos aceptado gustosas. El pueblo de Belilla regresa completamente por todos sus rincones a la antigua Roma. Sí, sí, así es. Así es. No solamente nos basamos en las recreaciones, sino que todo el mundo, o sea, toda la gente que viene, incluso más que nada los del pueblo, pues que cada año se vayan integrando. Bueno, y la respuesta la tienes antes en la ofrenda que les hemos hecho a la Virgen de Vesta, que cada año se va vistiendo más gente y les gusta esta fiesta, les está gustando. ¿Qué ha pedido? Vino. Vino. Es que aquí solo se sirve vino. Vino Dios al mundo. No, no, vino y tapa. La tapa sobre todo, además hecha por estas chicas que todo... Mira, 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 mira. Por estos chicos de la asociación. Lo habéis elaborado todo vosotros, ¿no? Sí, lo hemos elaborado todos nosotros. Unas tapas riquísimas de la antigua Roma, ¿qué llevan? Tenemos una de aceitunas, tenemos otra de mejillones con queso, hay otra con salchichas, que es una salchicha ahumada, lleva miel, piñones, almendras...